Estamos en un evento especial para presentar a todo el equipo y su nuevo uniforme. Es un evento que estamos presentando a todos los jugadores, con qué plantilla vamos a contar y lo que tenemos. ¿El mejor regalo que se le puede dar a los quimistecos? Mira, lo que puede ser el regalo de los quimistecos es tener un equipo competitivo que estamos haciendo, un equipo competitivo que el objetivo de nosotros y las aspiraciones de nosotros es estar en primera división. Este año tenemos que entrar a primera división, primeramente Dios primero. ¿Cómo se abre ahorita esta temporada? Mira, nosotros vamos con todo, nosotros hemos trabajado desde noviembre, hemos planificado un trabajo especial desde noviembre, contando con una plantilla nueva del campeonato anterior. En la plantilla anterior solo dejamos seis jugadores y ahorita toda la plantilla es nueva. ¿En efecto, las contrataciones que se han hecho? Con trataciones sí, tenemos tres colombianos, tenemos a Rambo, tenemos como dos o cuatro jugadores de primera, que hoy los van a ustedes a ver quiénes son. Se ha llegado a finales y todo eso, pero esta vez van con la aspiración de Ascender. Mira, primeramente Dios primero, ¿verdad? Que ahora vamos con todo, vamos con una aspiración, con un evento especial, con todos ustedes. Cuando un equipo quiere llegar a primera, va con todo. Y ahora comenzamos con algo, con todo, ¿me entiendes? Eso es el objetivo de nosotros, esa es la aspiración que tenemos, llegar a primera. ¿Con la nueva indumentaria, los quimistecos, las personas que quieran adquirir la indumentaria, ¿dónde la pueden ir adquiriendo? No, hoy, hoy, nosotros tenemos la camiseta ahí firmada por todos los jugadores. 500 lempiras le valen la camiseta y eso los ayudaría para una aportación al equipo y eso los ayudaría muchísimo. ¿Qué espera el apoyo de la población? Mira, bueno, primeramente Dios, tenemos el apoyo de toda la población, tenemos la afición, esa afición que está siempre ahí, queriéndolos que llegara a tener un equipo en primera, ¿verdad? Toda la afición está pendiente, todo está con fuerza, todo está colaborando. Tenemos un equipo y una directiva que ruge, ¿verdad? Mira, hoy este evento es algo muy especial, desde ahí tú puedes partir, ¿por dónde vamos? Gracias, gracias.